Hay un gran crecimiento en el número de los estudiantes que se están matriculando en las universidades. Y yo sé que en algunos casos ellos son los primeros hijos de familia que van a la universidad. Esto lo que me indica es que hay un gran apetito por la educación universitaria. Las personas lo ven como una forma de cambiar la cultura y quizás de cambiar también a su país, de traer más valor a todo mundo en una amplia gama de oportunidades. Y México se tendría que ver a través del trabajo que se hace en las universidades, hacer que los estudiantes sean más exitosos, identificándolos en etapas más tempranas si están en riesgo, si no les está yendo bien, que se les dé el financiamiento que necesitan, el apoyo social que requieren. Y también asegurarnos de que exista una amplia accesibilidad de oportunidades de educación en todo el país. Es un gran país con muchos estudiantes que hay que atender. Entonces la accesibilidad es muy importante. Nuevamente es una respuesta difícil para mí porque no soy experto en ninguna de esas áreas. Lo que sí he visto en los viajes de Australia, de Nueva Zelandia y de muchos países en Europa. Y he hecho un poco de viajes a otras áreas en América Latina. Lo que veo aquí es una gran creencia, convicción de que la educación es algo que realmente le va a ayudar al país a crecer y que hay financiamiento para apoyarlo. En otros países hay más financiamiento, en otros países hay menos financiamiento. Y realmente no lo podría poner en una jerarquía o en un continuo porque no sé realmente cómo se equilibran las cosas en todo el mundo. Pero lo que sí diría es que lo que México tiene que hacer es que se tiene que medir a sí mismo con base en su propio éxito, no necesariamente que se compare con otros países porque hay que entender primero que nada que la educación es global. Es el área donde yo diría que soy más experto, aunque claramente no soy el mayor de los expertos. Realmente las universidades pueden mejorar la calidad de la educación. La tecnología se puede ayudar para mejorar el potencial del éxito de los alumnos. Y ahí es donde realmente tienen que buscar las instituciones para ver si la tecnología les puede ayudar. ¿Cómo cambiar el paradigma de las aulas en las que los profesores no sean solamente una persona que se para frente a todos dando una cátedra a los estudiantes, sino cómo cambiar la interacción del aula, cómo se puede utilizar la tecnología para que los alumnos se involucren más en la experiencia del aprendizaje? Hay varias maneras de hacer a través de redes sociales, a través de sistemas de gestión de aprendizaje, esfuerzos de rutina que se hagan con los estudiantes a través de la disponibilidad global de conocimiento. Internet permite que mucho conocimiento se comparta mucho más que con anterioridad. Y se hace la tecnología para hacerlo accesible a los estudiantes. Eso es muy importante. El profesorado también tiene que cambiar porque el profesorado tiene que aprender que hay muchas tecnologías que se pueden utilizar para hacer que la enseñanza sea mucho más efectiva. Y hay miembros del profesorado que no lo ven así. Y de hecho, finalmente, yo también diría que los estudiantes realmente quieren aprender, pero como muchos de ellos están yendo por primera vez a la escuela porque el costo representa problemas, porque los padres generalmente no saben cómo apoyarlos, la tecnología también se puede utilizar para identificar a los estudiantes que quizás estén en riesgo en sus cursos, notificarles a ellos y notificarles de los recursos que tienen a su disposición para que puedan ser más exitosos, ya sea para permitirles obtener un título, para obtener la licenciatura en la que quieren obtener ese título y en lo que sea necesario. De hecho, hay muchos ejemplos del mundo real y la manera en la que esto se hace. Le voy a dar dos ejemplos. Uno es que hay algunos jóvenes que simplemente no se sienten cómodos al participar activamente en el salón de clases, levantar la mano y responder una pregunta o hacer una pregunta. Y hay algunos ejemplos de cómo se utiliza Twitter para ayudarles a los estudiantes a comunicarse vía Twitter con otros jóvenes que están sentados en ese curso con ellos y con el miembro del profesorado para responder preguntas y hacer preguntas. Vemos que los niños salen del cáscaro, los jóvenes, cuando se les permite hacer eso. Ese es un ejemplo en concreto. Y otro ejemplo concreto que no lo había mencionado, el uso de la tecnología global para enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, las redes sociales móviles es muy importante. Vemos una proliferación de aplicaciones que se construyen específicamente para educación, que les permiten, por ejemplo, utilizar el teléfono para aprender acerca de los sitios arqueológicos que visitan y hacer preguntas acerca de un sitio arqueológico que visiten, por ejemplo. Es una respuesta difícil porque tenemos educación terciaria y educación de posgrado, educación secundaria. Y de hecho, se podría argumentar que hay ciertos campos de estudio en el que los medios sociales agregan más valor que los otros campos de estudio. Y también si se ven los grupos etarios de la gente que participa en la educación, su familiaridad con medios sociales va a variar. Y también su disposición para involucrarse con los medios sociales va a cambiar. Lo que queda muy claro, sin embargo, es que los alumnos están adoptando los medios sociales como una manera de conectarse con otros alumnos, ya sea que los estudiantes estén en una institución o en todo el mundo. Otra cuestión con la que debemos tener cuidado y se han hecho algunas investigaciones que muestran que los estudiantes quieren utilizar los medios sociales para conectarse con otros individuos, pero no necesariamente quieren utilizar algo como Facebook para conectarse con esos individuos en su salón de clases. Un ejemplo es que si estoy en un proyecto del grupo para uno de mis clases, soy amigo, entre comillas, de esas personas del grupo durante la duración del proyecto, pero somos amigos realmente, además de Facebook. Lo que hemos visto es que no es el tipo de personas con las que se quieren conectar en Facebook, aunque quizás haya algunos medios sociales para educación. Ese sería un buen lugar de conexión, pero no necesariamente utilizar lo que nosotros conocemos como Facebook para poder interactuar en el aula. Entonces, tendríamos que utilizar Moodle o Labor, etcétera. Sí, es una muy buena pregunta. Lo que estábamos viendo, una de las soluciones de gestión como Blackboard, Sakai e Instructions, y hay una amplia lista de ellas, es que estas están adoptando características del tipo medio social y el contexto dentro del sistema de gestión de aprendizaje. Esa es la experiencia del aula que los estudiantes quieren tener con estos medios, no necesariamente con su red de amigos, sino con las redes de medios sociales educativos. Bueno, eso sería todo. Gracias, gracias a usted. ¿Usted quisiera add to add? Quiero decir que a Sungard Higher Education le da mucho gusto estar aquí en nuestra cuarta reunión anual del grupo de usuarios en la UAP. Nuestro compromiso es asegurarnos de que nuestros clientes tengan un éxito increíble, y ellos saben de su éxito a través del éxito de sus estudiantes, y eso es lo que queremos que suceda. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Se lo agradezco.